Continuamos en las noticias, vamos a más información a México con mi compañero Santos Mondragón. Santos, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Bien, Carla, gracias. Oficialmente, esta noche Donald Trump lanzará su campaña de reelección para el 2020 como presidente de Estados Unidos. Lo hará ante 20 mil personas en un anfiteatro de Orlando, Florida, en compañía de su esposa Melania y el vicepresidente Mike Pence. A escasas horas de que se abran las puertas del Amway Center en Orlando, Florida, el bastión republicano en donde Donald Trump anunciará oficialmente su intención de competir en las elecciones de 2020, cientos de seguidores ya acampan afuera del recinto. Algunos lo hacen desde hace más de 24 horas. Algunas de las voces más críticas del presidente aseguran que sus esfuerzos por mantenerse en el poder hasta 2025 han marcado cada día de su mandato durante los últimos dos años. En punto de las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, se tiene previsto que dé inicio el mitin en el que se darán cita 20 mil simpatizantes del republicano. La arena tiene una capacidad de 20 mil personas. Para poder asistir al evento había que inscribirse previamente. Según el propio presidente, recibieron más de 100 mil solicitudes, por lo que fue necesario instalar grandes pantallas de proyección al exterior de la arena para todos aquellos que no podrán ingresar. Trump asegura que romperá récord de asistencia. El mitin de Trump llega justo después de que su campaña despidió a varios encuestadores, cuyos sondeos internos filtrados a la prensa contenían datos desalentadores sobre la popularidad del presidente en varios estados clave. El lanzamiento de su campaña coincide con una encuesta que publicó el Partido Demócrata de Florida. Esta muestra, en la que participaron 565 votantes, revela que 69% de los ciudadanos de Florida desaprueban de su gestión, mientras que el 28% ha dicho que estaría dispuesto a votar por él si las elecciones fueran hoy. En paralelo con este evento, opositores del presidente realizarán una protesta pacífica por su presencia en la ciudad de Orlando bajo el lema Win with Love, Gane con Amor. Esta manifestación contará con la presencia del ya conocido Baby Trump, el globo gigante con la forma de un Trump bebé con pañales, cara de enojo y un celular en la mano, que se hace presente en muchos de los viajes que realiza el residente de la Casa Blanca. Valentín Cataldo, Noticieros Televisa.